De vuelta en Market, Economía y Negocios Dijo el prócer Juan Bosch, la economía va bien, el país también Así que prepárese para crecer económicamente Con nosotros, bienvenido Castillo en el tema de Mercadotecnia Internacional Muchas gracias, muchas gracias Hoy tenemos un tema interesante que se llama Marketing Social Una aplicación de este término, este concepto Prácticamente utilizando la Mercadotecnia Comercial A la aplicación de la parte social de un país ¿Cómo viene de responsabilidad? Social Responsabilidad social que es prácticamente eliminando las relaciones públicas Digo, no quitándole la parte ya a los que hacen relaciones públicas Sino que utilizaron otro concepto para las empresas Tanto las empresas como la ONG que son las que más aplican este concepto Y en su aplicación sobre la búsqueda de necesidades que estén relacionadas a problemas sociales Las empresas, por ejemplo, en el caso de la empresa corporativa Que son las que más utilizan este tipo, este concepto Como el caso, por ejemplo, de la Coca-Cola Que la Coca-Cola tuvo una campaña muy exitosa que fue en contra del bullying Y esa campaña tuvo muchísimo éxito También IKEA utilizó una campaña muy atractiva Que fue incluso con la Cruz Roja Hablando sobre la guerra en Siria Y en su establecimiento o en la tienda Ellos utilizaron una especie de espacio Donde ellos ponían una casa parecida a la de Siria O sea, en tiempos de guerra Para poder ello Para que la persona vea Incluso informaciones De cómo es la guerra en esos países Y de por qué no debería ser En el caso, por ejemplo, de las Volkswagen También utilizó O sea, no maneje Viendo el móvil Eso también fue una campaña Que utilizaron esta compañía Ahora La pregunta es ¿Qué buscan esta compañía Haciendo marketing social? ¿Por qué la utilizan? ¿Y por qué deberían utilizarla? Las grandes corporativas Pero también, además Las pequeñas empresas deberían Y en algunos casos utilizan Pero con menor grado Quizás por el presupuesto Que lleva este tipo de actividad En una empresa En el caso, por ejemplo, de empresa Y digo En el marketing social Porque Las herramientas que utiliza Es la misma que utiliza la mercadotecnia La mezcla de marketing Donde está incluido La mezcla de la 4P Por ejemplo, productos Precios Promoción Plaza Y 3P Que le agregamos Que son prácticamente Conceptos americanos Como el profit Que significa beneficio People Que es persona Y por ende tiene la P Por el caso, por ejemplo De packing Que es el empaque Que es el empaque Que tienen los productos Y servicios Que se ofrecen ¿Por qué la grande compañía Utiliza marketing social? Un ejemplo De fundaciones Que existen En la República Dominicana De empresas reconocidas En el caso, por ejemplo De ROM O sea Las que producen ROM Para que entiendan Tienen fundación En esa fundación Lo que hacen es Que tratan De llevar Productos y servicios Que de alguna manera Socialmente El posicionamiento Que logren tener Sea positivo En relación a su producto Por ejemplo Si en un determinado Colmado O un colmadón Donde se arma un lío Se arma un reperpero Parten a uno Cuando salen de ahí Salen diciendo Mira ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, mira Que partieron uno Pero ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Fue un tipo Que se puso a mirar A mi novia Hice un lío Pero nadie habla De cuál marca Fue que causó La borrachera De ese individuo Para que hiciera el lío O sea Nadie habla De ROM Que se bebió ¿Por qué? Porque las grandes compañías Lo que hacen es Que con esta estrategia Lo que buscan Es que toda la parte Negativa que tiene El producto Se convierta en positiva Y con eso Entonces ellos logran Hacer Lograr un posicionamiento Positivo Dentro de la sociedad Para que la sociedad De alguna manera u otra No sepa Los daños Que hacen Estos tipos de productos Y por eso Ustedes ven Que todas Las empresas Buscan la parte ecológica La parte Por ejemplo Apoyan El cáncer De mama Apoyan La violencia El fumar Es negativo O sea Todas esas estrategias Son para beneficio De la compañía O para Posicionar su producto O servicio De manera positiva Así que otro tema De market Economía De negocio Bien Muy bien Pues nada Vamos ahora Con las internacionales Y a la vuelta Tenemos una excelente Entrevista Desde Madrid El Banco Mundial Cree que la economía De América Latina Regresará a niveles Precrisis A finales del año 2022 Argentina Ecuador Y varios países Del Caribe Tendrán que esperar Como pronto Al 2024 Para que sus economías Se recuperen Del pulso Anterior A la pandemia En Washington La Casa Blanca De Joe Biden Anunció Un ambicioso plan Para impulsar Radicalmente La energía Eólica Marina De Estados Unidos Para el año 2030 Fomentando La construcción En los próximos Nueve años De proyectos En alta mar Capaces De generar Electricidad Suficiente Unos 30 gigavatios Para más de 10 millones De hogares Estadounidenses Con el objetivo De luchar Contra el cambio Climático Y en España Los salarios De los millennials Se verán Lastrados Durante 15 años Por las dos últimas Recesiones La gran recesión Y la del COVID-19 Provocarán La caída Del salario De quienes Se incorporen Al mercado laboral Incluso Aunque la economía Se recupere Así lo explicó Marcel Jensen Investigador De FEDEA Y coautor Del informe Perdidos En la recesión Para Market Economía Y negocios Edwin De La Cruz